hola muy buenas a todos estamos aquí otra semana más en hipernet y como veis no tenemos el fondo verde será porque no estamos en casa bueno sigue siendo verde bueno pero es un par de más bonito estamos en una ciudad bastante cineasta o cinefila cineasta cinefila cinefila que es parís y estamos en el hotel y como sabéis no podemos faltar otra semana más y vamos a hablar del estreno de la semana que ha sido manchester by the sea o manchester frente al mar o al lado del mar porque como no sabemos los títulos tan graciosos que hacen aquí en españa pues puede ser cualquier cosa si manchester by the sea que en españa han traducido como manchester junto al mar cuando la traducción sería manchester frente al mar pero no es muy habitual en ellos ya lo sabes yo no sé si inventan los títulos porque les hace mucha gracia es más comercial manchester frente al mar o manchester junto al mar a ti que te atraería más una película que se llama manchester junto al mar o manchester frente al mar que preferirías estar junto al mar o frente al mar a mí me gustaría manchester para decir que es el título original a partir de ahí ya todo lo que te inventes yo es que no lo entiendo bueno vamos a la película así película de kennedy lonergan película protagonizada por casey afle gran favorito del oscar la película tiene también nominaciones a película y director y guión y actor secundario y actriz secundaria y no sé si alguno más se ha llevado completo sí se ha llevado completo de nominaciones ojo veremos el oscar es una película muy dramática dos horas y diez sobre bueno pues el personaje de casey afle que afronta pérdidas varias y dramas varios a lo largo de su vida alcanzada la madurez y sobre un acontecimiento es que no sé si contarle porque en realidad no 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 hagas spoiler vale es un drama familiar y en el que tiene mucha importancia la relación del personaje de casey afle con su sobrino vale a raíz de una inesperada tragedia familiar y bueno pues lo que pasó unas cuantas vale quiero decir el núcleo de la película porque no es tampoco el inicio ni el final tiene unas dificultades de montaje que a mí me parecen excesivas es decir tiene un montaje lleno de flashbacks y cambios temporales que despista un montón entonces no sé si esto es el núcleo de inicio el desencadenante el desenlace después de los contras vamos el primero a hablar sí pero quiero decir que que bueno es esto es un drama familiar donde te cuentan una historia de un personaje bastante tristón y taciturno y cómo cambia esa trayectoria vital que tiene a raíz de otra desgracia familiar pero que tiene que le crea un vínculo especial con su sobrino hasta ahí más o menos es de dejado bien explica vale exacto entonces como siempre empezamos por la opinión de alberto me parece una a mí la película lo que es la historia me parece bastante curiosa creo que ahonda bastante en pues lo que es la esa relación que hay con los jóvenes de de los jóvenes con ser padre siendo jóvenes intentando seguir siendo jóvenes teniendo hijos quiero decir al cual pues quieren llegar seguir llevando esa vida lo que pasa es que la película se le va por los cerros de uguera por decirlo de alguna forma me parece que tiene tiene un metraje bastante largo es que eso que has contado es una pieza de un ajedrez exacto de complejidades y dificultades o sea en la película habla de eso que dices tú habla de muchas más cosas pero habla de matrimonios que se rompen cuando son jóvenes de hijos que se quedan es que claro y sin spoilers es muy difícil habla de gente que pierde intentalo vale de gente joven que pierde referentes familiares es que estoy contando de spoiler ya que más da pero lo cuentas de una forma que no se nota de relaciones familiares un poquito amor-odio de situaciones personales en las que es que claro no puedo decir habla de esto de esto y de esto bueno habla de un montón de cosas malas que te pueden pasar cuando tienes entre 30 y 40 años exacto y todas pasan al mismo personaje o en la misma familia hay una acumulación aquí de tragedia que niñarritu ríete tú de niñarritu y luego esto lo cuenta como decimos estas tragedias familiares en serie las cuenta pues con el rollo que decíamos de adelante atrás atrás adelante un poco bailando la yenka no exacto además es que tiene un metraje muy largo dos horas y diez dos horas y diez de metraje al cual hay muchísimos vacíos vacíos que intentan buscar dos horas y diez de las cuales hasta la hora y cuarto te lo sabes todo por el tráiler exacto que es una película de estas de tráiler asesino no veáis el tráiler es difícil pero no lo veáis porque es que ahora y cuarto si estáis en el cine tapado los ojos yo ahora y cuarto digo yo todo esto ya lo sabía pero bueno pero lo que estaba comentando que es tiene un metraje muy largo un metraje que que la mitad de las cosas se podían ahorrar tijera exacto tijera por favor no es necesario hacer películas de dos horas y diez intentando andar en las en las penurias de la gente cuando no cuentas nada eso hay que habría que empezar a estudiarlo un poquito porque yo creo que es ya es excesivo la cantidad de películas que hemos visto que le sobra más de media hora de metraje esto ya es como consejo y sobre todo después el tema de los flashbacks que aquí te voy a dejar que te que te explayes tú que que yo sé que a ti te ha dolido mucho más que a mí no bueno me duele sencillamente que la película si tiene una virtud es que narra estas tragedias de una manera muy sobria pero a esa sobriedad digamos emocional le aplica un montaje y una narrativa que que es absolutamente fallida hay un exceso de 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 idas y venidas de la trama que no aporta al contrario resta a para entender la progresión emocional del personaje de Casey Affleck esto sumado a que su interpretación a pesar de que sea el favorito de los Oscar a mí me parece muy monocorde no digo que esté mal pero es muy monocorde mucha intensidad muy trabajada en 3-4 gestos pero 3-4 gestos que a mí me parecen muy impostados quiero decir hay dramas o hay actores que cuando interpretan un drama interior un tormento interior le sale natural y yo creo que lo de Casey Affleck es muy muy trabajado o sea hay un exceso ahí de de intensidad muy del actor's studio a ver si me parece a mí a lo mejor meto la pate o es un insulto o me criticáis pero me pareció mucho a Antonio de la Torre que si me puede dar una cara de profunda pues es igual es una imagen profunda pero la misma cara dos horas y diez con la misma cara o sea pero si dijiste que era tu favorito algo y ahora estás criticando a Antonio de la Torre pero bueno yo dentro de los hombres si hace película así que le pega esa cara pues me parece genial pero es un drama que me da la misma cara ya quisiera Casey Affleck ser la mitad de buen actor que Antonio de la Torre ya quisiera no 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 es que tú lo sabes ¿quién es el mejor actor? ¿Antonio de la Torre o que sea Affleck? Antonio de la Torre por favor si Antonio de la Torre fuera americano tendrías ese Oscar o sea ni Sean ríete tú de Sean Penn o se hubiese convertido o se hubiese convertido en Silvestre Estalón no 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 hubiese hecho toda la filmografía de Sean Penn yo creo por intensidades pero ya quisiera no no me parece un insulto para Antonio de la Torre que lo compares con Casey no habla de la cara que se le criticaba mucho a Antonio de la Torre porque tenía cara de profunda bueno pero porque pero ahora sí la cara de profunda ha hecho personajes muy al extremo Antonio de la Torre ha hecho Caníbal que no puede ser muy expresivo siempre tiene la misma presión el personaje de Tarde para la Ira pues tampoco es que juega siempre es el mismo tipo de personaje lo que dice Alberto sí que es cierto que esos personajes que tienen el tormento interior ahí y está como aguantando el gesto pero yo creo que Antonio lo hace mejor que Casey si nos hemos quedado ahí vamos a la peli ni me gusta la narrativa ni me gusta excesivamente la interpretación de Casey Affleck entonces pues son dos elementos muy importantes para que la película no me termine de convencer luego hay dos secundarios por ahí Lucas Hedge y Michelle Williams ¿qué te parecieron Alberto? Lucas Hedge es el sobrino de Casey Affleck en la peli Michelle Williams la... bueno dependiendo del momento temporal mujer ex mujer ya sabes exacto nada Michelle pues ella es una excelente actriz y yo creo que ella lo poco que sale porque sale muy poco muy poco lo hace bien es una pena no es muy complicado además si es buena actriz lo del sobrino pues no tiene nombre yo sinceramente no 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 me no me llego a transmitir nada a este chico no a mí tampoco me parece un actor mediocre y me parece que le ha regalado una nominación by the face pero es un problema porque después le creas unas expectativas que no son reales al chiquillo no sé ahora no te preocupes que en en este año o el que viene ya le meterán en alguna distopía juvenil adaptación de libros y ya te olvidará no se olvidará lo veremos más pero la gente se olvidará de que el chaman se va a ir así no me gustó Lucas Hedge me parece lo que le decía Alberto antes que hemos visto un montón de pelis norteamericanas independientes con actores juveniles muchísimo mejor que él y en definitiva que la película me parece una decepción para venir con el nivel de críticas que tenían parece un drama indie con ciertas emociones quiere transmitir emociones interesantes pero que no lo logra me parece muy fallida a mí lo único que me preocupa de todo esto de que no es que tenga muy buena no es que tenga una larga filmografía el Casey Affleck y que le haya costado tanto a DiCaprio conseguir un Oscar y que este se lo vaya a llevar por esto ojo que está en el premio del sindicato de actores pues espero que se lo lleve el premio de Washington vamos a poner nota sí un 5 yo le voy a dar otro 5 me parece una película fallida sí una película sobre sobre alargada sí sobresaturada de drama que critican mucho a Iñárritu ahora es muy cool criticar a Iñárritu antes hace 10 años eras lo más y te gustaba 21 gramos pero este tiene dos defectos que se le sacan al cine de Iñárritu potenciados porque 21 gramos por ejemplo era un drama muy terrible con mucha tragedia dentro pero yo creo que si transmitía ese malestar al espectador te deja un poco frío con el montaje y tenía estas narrativas extrañas pero yo creo que en aquella tenía más sentido que aquí aquí me parece gratuito no nos ha convencido Manchester United la tienes que ir a ver porque además es una de las favoritas para los Oscars y hay que verla si os gustan los Oscars si os dan igual pues podéis pasar exacto y nada nos podéis seguir la semana que viene imagino que ya estaremos en nuestro fondo habitual y bueno no se sabe a lo mejor nos toca los millones y desaparece vamos a mantener exacto nada pues que nos podéis seguir todas las semanas aquí en la cuenta de Twitter en la cuenta de YouTube que siempre nos iremos subiendo cositas nuevas y nos podéis seguir también en la web de Hipernet y nada la semana que viene más y mucho mejor como aquí siempre y que enhorabuena por mi parte a Silvia Pérez Cruz por el Goya la mejor canción que es el único Goya que era importante en esa noche y se lo llevó la que se lo tenía que llevar y hizo el mejor discurso de la noche lo hablamos en otro venga pero desde aquí ya un beso Silvia hay que hablar mucho de ello venga hasta la semana que viene chao chao chau chau chau